Hay que hablar de la desigualdad de género cuando se habla del impacto que puede tener un tratado de libre comercio como el TTIP, luego qué sabemos del impacto en la igualdad de género y han tenido, digamos, la liberalización comercial y otros tratados de libre comercio previos para saber qué laboratorio tenemos y tercero, qué podemos esperar en este ámbito del tratado del TTIP, del TTIP. Bueno, pues la primera cuestión yo creo que la repito normalmente en muchas ocasiones, pero por más que se repita parece que muchas veces no calen los suficientes. En economía no hay nada bueno ni malo sino efectos diferenciados en personas que están en una situación diferente en relación con el patrimonio que tienen, en la dependencia mayor o menor que tengan de los servicios públicos, del gasto público, de la forma en la que estén insertados en los distintos mercados, el mercado crediticio o sobre todo el mercado de trabajo, la situación que tengan en la familia o el acceso a los centros de toma de decisiones de poder. Pues bien, aunque entre las mujeres entre sí no todas estamos en la misma situación y entre los hombres entre sí obviamente tampoco están en la misma situación, de forma general mujeres y hombres tienen, digamos, una situación muy diferenciada, sobre todo, por ejemplo, si nos fijamos en el acceso al crédito. Con anterioridad a la crisis solamente el 6% de los créditos que se daban en España eran obtenidos por mujeres. Si nos fijamos, por ejemplo, en los mercados de trabajo, como las mujeres tienen menos tasas de actividad, menos tasas de ocupación, mayores tasas de paro, mayor tasa de parcialidad, mayor tasa de temporalidad, están reconcentradas en menos sectores económicos. Por lo tanto, si una crisis o un tratado comercial afecta especialmente a esos sectores, pues lo van a tener peor, porque tienen menos sectores a los que moverse, ganan o ganamos menos dinero que los hombres, el famoso, las mujeres de discriminación salarial o el gap salarial, ascienden menos que las empresas, con la posibilidad de llegar a los puestos de poder. Por lo tanto, están insertadas de manera distinta en los mercados, por lo que también, a través, muchas veces, a través de la excepción en el mercado de trabajo, se tienen también acceso a prestaciones sociales, como los órganos de desempleo, el que cuantía tengan en su sitio de desempleo, o las pensiones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, están en una situación bastante, o estamos en una situación en ese sentido bastante diferente. También, por ejemplo, en la situación en la familia, donde las mujeres realizan más del 70% de todo el trabajo, no remunerado, lo que las hace, en definitiva, como voy a explicar en un momento, sustitutos naturales de la disminución de la inversión pública en servicios sociales, porque hace que, cuando hay una crisis o cuando esos servicios se disminuyen, pues son las mujeres las que aumentan esa cantidad de trabajo no pagado, limitando enormemente sus posibilidades de acceder, como decía anteriormente, al mercado de trabajo, o simplemente también de su bienestar. Y es que las mujeres son mucho más dependientes, como se ha visto en esta crisis reciente, pero también en otro momento, del gasto público. Y esto es importante, porque esto es una de las cuestiones, yo creo, que más vitales, o que más pueden verse afectadas con el Tratado de Libre Comercio. Las mujeres no solamente son las principales usuarias de los servicios públicos, bien sea directamente, sabemos que las mujeres viven más y en peores condiciones, pero en muchos casos también son las intermediarias de esos servicios públicos para el resto de la familia en su, digamos, o en nuestro papel de cuidadoras. Las mujeres también son las principales empleadas en esos servicios públicos, en salud, sanidad, educación, dependencia, y como decía anteriormente, y lo digo entrecomillado, las sustitutas naturales de esos servicios, ¿no? Si desaparece la subvención a los comedores escolares, los niños desde luego no se quedan sin comer, desaparecen las goblas matinales, los niños no se quedan en la calle, no hay ayudas a dependencia, no vamos a dejar de cuidar a las personas dependientes. Eso simplemente se traslada a modo de trabajo no pagado. Y hoy por hoy no hay corresponsabilidad, y lo que nos dicen las estadísticas de uso del tiempo es que eso lo asumen principalmente las mujeres a modo de trabajo no pagado, incrementando ese trabajo no pagado, insisto, con las limitaciones que eso supone para incorporarse a los mercados de trabajo para tener una autonomía, o para, bueno, pues, en definitiva, tener un mínimo bienestar, ¿no? Entonces, bueno, esto hace, como decía, bueno, pues que se situó en una situación muy distinta, y esto ha hecho que la liberalización comercial que ha habido, bueno, especialmente de los años 70, sobre todo de los años 80, y tratados de libre comercio anteriores, bueno, pues hayan tenido efectos en la igualdad de género en algunas cuestiones mixtos y en otras cuestiones bastante negativas para, especialmente para la mujer. Bueno, si miramos a esta experiencia previa, y estoy ya muy rápidamente con el segundo punto que quería tratar, bueno, si miramos exclusivamente los efectos de la liberalización comercial en los distintos países, sobre todo en los países en desarrollo y que es donde más estudios tenemos de este aspecto, es la experiencia de alguna manera o el resultado es mixto, porque es cierto que esta liberalización comercial ha creado muchísimos puestos de trabajo para mujeres, sobre todo en industrias exportadoras, que, bueno, pues se han contratado precisamente de manadora femenina, porque era más barata, porque era más subisa, etcétera, etcétera, pero también sabemos que se han hecho con una grandísima precariedad, con salarios de miseria y en muchas ocasiones con condiciones de semiesclavitud, ¿no? No voy a enumerar ahora aquí, Juan decía que, bueno, que sí, que las prendas estas que llevamos no tienen en cuenta el coste medioambiental, pero tampoco tienen en cuenta el coste humano y el coste social que hay detrás de ese modelo de producción, que sabemos que además está principalmente sostenido por mujeres. Además, esta liberalización comercial ha supuesto menos ingresos para los Estados, especialmente para los países en desarrollo, con lo que los Estados han tenido menos capacidad para hacer política social, para hacer política de empleo y, por tanto, para avanzar en cuestiones básicas del desarrollo humano, como la salud y la educación, o simplemente avanzar en igualdad. Esto ha conllevado además que los Estados cada vez han tenido menos poder de negociación, que se ha traspasado directamente al capital internacional, a las empresas que cada vez, bueno, pues son las que redactan y dictan estos tratados de libre comercio, en definitiva, ¿no? Y también ha supuesto un incremento de la desigualdad y también un incremento de la volatilidad y de las posibilidades de crisis financieras, que no me voy a extender ahora en esto, pero que también tienen efectos muy desiguales y que afectan en gran medida a las mujeres, sobre todo en los países más pobres, porque son, digamos, que en estas redes de último recurso y son las que en definitiva todavía son responsables del bienestar de los distintos miembros de la familia del cuidado y, por tanto, son las que soportan esa presión. Estos tratados también han supuesto, digamos, un asalto a la democracia, que no me voy a vender mucho porque esto supongo que es lo que va a desarrollar más adoración Guamán, pero bueno, en definitiva, las políticas neoliberales y esta liberalización comercial de los años 80 han supuesto, pues, menos ingresos públicos, mayor poder de capital internacional, mayor de secundad y menor democracia. Bueno, y ya entró lo último y en el ahora qué, ¿no? Que podemos esperar de este tratado que, como muy bien ha explicado la acción en su libro, son tratados de nueva generación, ¿no? Y ya les voy a explicar un poquito esa nueva generación. Simplemente decir que este tratado no se basa tanto en más gran anceles, porque ya están muy bajos, sino simplemente, principalmente, en la homogenización de la regulación, que puede implicar, sin duda, también la regulación laboral, por lo que eso puede implicar, sobre todo, teniendo en cuenta que el socio es Estados Unidos, que le tiene suscritos muchísimos tratados de la organización internacional del comercio, donde sabemos que, bueno, que las condiciones laborales no son de las mejores. La liberalización de servicios, incluido, como ha dicho Alberto, la sanidad. Y esto sí que tiene efectos de género, no son para nada, en absoluto, para nada, para nada, para nada, neutrales, por lo que he dicho anteriormente. Y, bueno, el establecimiento, sin duda, de tribunales que saltan, se saltan a la piola directamente la democracia. Esto, ¿qué va a suponer? Pues, sin duda, mayor precariedad, con lo que, bueno, pues aquellas personas que se insertan con mayor dificultad en los mercados de trabajo, pues van a llevar la peor parte. mayor flexibilidad solamente vinculada a las necesidades por parte de las empresas, que en definitiva van a imponer las reglas de juego. Esto va a dificultar enormemente la conciliación, tanto para hombres como para mujeres, no solamente para mujeres, pero puesto que, de nuevo, volvemos a las estadísticas de uso del tiempo, y sabemos que las mujeres son las que dedican muchísimo más tiempo al trabajo, no pagados, pues van a tener, no todas las mujeres, obviamente, aquellas cualificadas y que estén en los sectores, digamos, que se van a sentir beneficiados, ¿no? Bueno, pero la mayoría, sin duda, van a tener muchísimas dificultades para mantenerse en el mercado, para hacerlo de forma autónoma, con todas las consecuencias que eso tiene en todo, incluyendo también la violencia de género. Además, bueno, lo más seguro es que hay un deterioro o privatización de los servicios públicos, insisto, con el efecto nada neutral que esto tiene en, digamos, en la igualdad de género, y va a tener también efecto en la democracia, porque va a dar prácticamente igual qué opción política queramos elegir, puesto que gran parte de las reglas de juego nos van a venir impuestas desde fuera, ¿no? Y esto, bueno, pues esto también tiene especial importancia, con esto ya termino, para la igualdad de género, porque a las mujeres y los avances que hemos conseguido en igualdad no han sido independientes, sino más bien han ido de la mano de los avances en democracia y de la constitución del voto, de la conquista del voto para las mujeres, que hemos podido revelar nuestras preferencias a través del voto, ¿no? El aumento del gasto público y en servicios sociales no es independiente de las preferencias principales de las mujeres, que sabemos además que ahora tienen un voto más progresista, por ejemplo, que los varones, precisamente por esa mayor dependencia del gasto público. Por lo tanto, menos democracia no nos viene bien a nadie, desde luego, pero mucho menos a las mujeres. Y ya por último, creo, por dar también otra pincelada un poquito negativa, creo también que, bueno, que esto está ocurriendo ya a un ritmo bastante importante. Cada vez, si antes, desigualdades entre los hombres siempre ha habido, entre las mujeres había desigualdades, pero había también destinos comunes que podían unir bastantes cosas. Pero ahora, digamos, lo que podemos ver es una mayor desigualdad también entre las mujeres. Esto además va a repercutir en la agenda o en la posible agenda del movimiento feminista porque los intereses de las mujeres van a dividir cada vez más, por tanto, las conquistas ni igualdad van a costar cada vez más, precisamente por esta mayor desigualdad y la dificultad de establecer una agenda común. Muchas gracias.